Que veo mejor sin ti Ya mi mundo no es tan gris Dice que fueras mi esposa Pero no estabas pa' mi Que veo mejor sin ti Ya no me muero por ti No me muero Una cosa hermosa Que veo mejor sin ti Ay, ay, ay Yo no Canta la lanza Ay, ay, ay Que veo mejor sin ti Ay, ay, ay Menes Ay, ay, ay Bienvenido a mi laberinto Ay, yo, yo, yo Yeah Ay, ay Ay Ay, ay Yay Ay, ay